Hola, mi nombre es Jesús Cornejo y soy colegiado FENACO con el número 664. También pertenezco a la Junta Directiva. Mi ponencia de hoy versará sobre la reoxidación biologética aplicada al mundo de la estética, principalmente a la celulitis. Vamos a hacer que esto sea algo rapidito, chulo y que queden claros los conceptos. En un principio, lo primero que tenemos que saber es qué es esto de la celulitis. Bueno, la celulitis no es ni más ni menos que una inflamación del tejido adiposo, ¿de acuerdo? También se puede definir como trastorno local del metabolismo subcutáneo y aquí tenéis otra serie de nombres maravillosos que se le ha dado a lo largo del tiempo, ¿verdad? Que es hipoesclerosis natural, panirculopatía edematosa fibroesclerosa, ¿verdad? Un poco lavadenguas, paniculosis o lipodistrofia, entre otros. Yo creo que el más adecuado sería el de lipodistrofia, ¿verdad? Es chiquitito y nos resume bastante bien el tema. Muy bien, ¿a quién le afecta? ¿A quién le afecta el tema de la celulitis? Pues al 95% de las mujeres. ¿A partir de cuándo? Pues a partir de la pubertad, principalmente. Los hombres tenemos menos cantidad de celulitis, simplemente, como veremos a continuación, por elementos básicos. Uno de los elementos más importantes es el elemento genético, ¿verdad? Vale. ¿Qué tejidos van a estar involucrados en este proceso? Pues vamos a tener tres tejidos, ¿no? El tejido adiposo, el tejido conectivo y la microcirculación. Es decir, lo primero que tenemos que saber es cómo se va a formar. Bueno, pues simplemente la celulitis no es ni más ni menos que energía. ¿De dónde proviene esa energía? Pues principalmente de los lípidos que consumimos y de los glúcidos o de los acálidos que consumimos, que no se gastan. Entonces, como no se gastan, pues lo que hace es que se almacenan. ¿Dónde se almacenan? Bueno, pues la naturaleza diseñada, que se tienen que almacenar en una célula específica para eso, que se llama adipósito. Y el adipósito está entre la piel y el músculo. ¿Y esto por qué es así? Hombre, porque lo que se almacena en los adipósitos, principalmente triglicéridos. Entonces, triglicéridos dando vueltas por la sangre no suele ser bueno. Como no suele ser bueno porque puede provocar una ataca al corazón, ¿verdad? Por la obstrucción de la arteria carótida, pues entonces el organismo ha dicho coño, los voy a reservar ahí y ahí los tengo que decir. ¿Esto qué quiere decir? Pues una cosa muy simple, que la celulitis la única forma que vamos a tener para eliminarla es gastando esa energía. Es decir, la celulitis no se va a defecar, no se va a sudar y no se va a orinar. De la misma manera que no se sudan las proteínas, ni se sudan los glúcidos, ni se orinan las proteínas, ni se orinan los glúcidos. Ni se defecan las proteínas, ni se defecan los glúcidos. Es decir, en el caso de que eso se produjera, entonces estamos ante una enfermera. Bueno, cuando el tejido adiposo se empieza a hinchar, evidentemente va a atractocar el tejido conectivo, que sería la fascia. ¿Y qué va por la fascia? Pues por la fascia va todo lo que son nervios, arterias, venas, capilares sanguíneos, capilares linfáticos. Entonces todo eso, cuando el adiposito sea más grueso, más hinchado esté, va a hacer que la microcirculación se vea afectada. Pues claro, por los espacios por los que tienen que tirar esos pequeños capilares, van a estar comprimidos por las paredes de los adipositos. Aquí tenéis una imagen de lo que os he dicho, ¿verdad? O sea, la piel, el músculo... Bueno, pues aquí estarían los adipositos. Aquí tenemos una imagen ampliada del mismo. Este sería el núcleo y todo esto que estoy haciendo aquí, pues sería una... una burbuja, una bola de triglicéridos. Vale. Pues generalmente la celulitis se va a manifestar de muchas maneras. La más típica es la piel de naranja y la piel de corcho. ¿Y esto cómo se hace? Pues muy fácil, lo tenéis aquí, ¿verdad? El tejido conectivo, es decir, la fascia vertical, va a tracionar de la piel hacia abajo y esto va a provocar un poco la retención del líquido. Los adipositos empujan la piel hacia arriba y a partir de ahí, pues sumando a este proceso, existe un desequilibrio entre la lipogénesis, es decir, la producción de grasa, el almacenamiento de ese líquido, de esa energía y la lipólisis, es decir, el gasto de esa energía. Entonces, uno va a tirar hacia abajo, el otro va a tirar hacia arriba. Llega un momento en que por esas tensiones, la fascia se rompe. Y entonces aparecen los macronóbulos. ¿Cuáles son las causas? Bueno, aquí las podemos dividir en dos. Podemos dividir en causas internas o en causas externas. Las causas internas, pues serán difíciles de que las podamos controlar. Las causas externas las podemos controlar casi siempre al cien por ciento. Entonces, ¿cuáles son esas causas internas o primarias? Pues genéticas, constitucionales, raciales, es decir, pues dependiendo de la raza que tengamos, somos blancos, negros, amarillos y demás, pues a partir de ahí, ¿verdad? Vamos a tener una serie de constitución. Las secundarias, es decir, ¿qué es lo que me puede afectar de una manera también interna? Aunque estas a veces se pueden controlar bastante mejor, ¿no? Pueden ser las hormonales y los trastornos circulatorios. Es decir, todo va a depender de cómo estén las hormonas, cómo están los estrógenos, principalmente en el caso femenino, porque sí que producen mucha detención de líquido, y esto va a dar lugar, posteriormente, a la celulitis. Y el elemento circulatorio, es decir, ¿cómo está mi sistema linfático? El sistema linfático es el que va a transportar, principalmente, el tema de los lípidos, por su mayor peso molecular, que no van a entrar en el capital sanguíneo. Y a partir de ahí, si falta un tramo del sistema linfático, si la contracción de dos angiones linfáticos es más lenta, es decir, todo eso me puede producir un problema circulatorio y, por lo tanto, puede provocar un linfodema. Y luego, los factores terciarios, que son, como he dicho anteriormente, los externos, los que sí podemos controlar más que los otros dos, que son internos. Y entonces, a partir de aquí, pues tenemos la alimentación, el sedentarismo, el embarazo. Es decir, una persona que está sentada, evidentemente, va a gastar menos energía, con lo cual tiene más posibilidades de tener celulitis. Y después está en lo que consumimos. Claro, si consume más kilocalorías de las que es capaz de gastar, evidentemente también tiene más posibilidades de tener celulitis. Esto así, que estoy explicando muy rápidamente y lo que voy a hacer lo más sencillo posible, no es tan sencillo. Esto a veces cuesta muchísimo más trabajo porque hay muchos más factores implicados. Pero bueno, que tengamos claro, así, a modo de resumen, que vamos a tener dos factores principales. Un factor intrínseco interno de mi genética, de mi raza, etcétera. Y otro extrínseco de fuera, que es lo que yo sí puedo controlar siempre. Así que es mi alimentación, mi estilo de vida, en definitiva. ¿Qué etapas tiene esto? Es decir, la Segurity no aparece de la noche a la mañana. La Segurity va a tener una serie de etapas, como estáis viendo en pantalla, que se llaman etapas evolutivas. Es decir, que va primero uno, dos, tres, cuatro, hasta que llegamos a la puerta. Entonces, la primera fase sería la fase edematosa. Y aquí ya empezamos a ver alteraciones circulatorias. ¿Qué es lo que estáis viendo en pantalla? Si lo que estáis viendo en pantalla son estos pequeños capilares sanguíneos, ¿verdad?, que llamamos comúnmente arañitas. Bueno, pues estas arañitas que se van produciendo, principalmente las extremidades inferiores y demás, pues ya nos pueden estar dando pistas de que la circulación no es tan buena y que esto nos puede llevar a tener algún episodio de celulitis. Esta arañita chiquitita, ¿verdad?, que es el nombre común, el nombre técnico lo tenéis aquí. Se llama talangiectasias. Bueno, aquí tenemos la segunda fase, que sería la fase sudativa. Debido a que la circulación ya va empeorando, digamos que puede ir más lenta de lo que le corresponde y demás, pues se van a producir pequeñas alteraciones morfológicas dentro del tejido morrote. Y esto va a provocar una disminución de la elasticidad de la piel. Y esa disminución de la elasticidad de la piel es lo que va a provocar la piel de naranja. Es decir, vamos a empezar aquí a tener la primera piel de naranja. Aparte de que pueda haber palidez, puede ser que la zona esté fría. La tercera etapa, el estallo 3, fase proliferativa o esclerosa. Aquí ya tenemos una degeneración del colágeno, que es lo que hablamos al principio, es decir, el colágeno tira hacia abajo, el adipósito tira hacia arriba, bueno, pues todo eso al final va a hacer que el colágeno, esas fibras de colágeno se vayan rompiendo. Y entonces eso se empieza a fibrotizar, es decir, el colágeno se empieza a endurecer, empieza a cicatrizar, se endurece y eso pues va a provocar en un principio micronódulos y si sigue el proceso pues va a provocar macronódulos. Macronódulos, esto que estáis viendo aquí en pantalla, si vemos aquí un nódulo super grande y demás, bueno, esto se puede considerar un macronódulo. Y estos aquí chiquititos, taca, 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 pues ya son más micronódulos. Estos ya son visibles a simple vista, entonces hay una piel de naranja visible, ¿verdad? Y luego tendríamos la fase 4, o esclerótica, en la que ya todo es palpable. Es decir, ya los micronódulos se transforman en macronódulos, son palpables, son dolorosos, etcétera. Muy bien, ya hemos dicho que para llegar a la cuarta fase hay que pasar primero por la primera, la segunda, la tercera, ok. Luego, ¿cómo se clasifica? Bueno, pues se clasifica de muchísimas maneras la celulitis. Todavía estamos ahí a ver si nos ponemos de acuerdo cómo narices nos vamos a ajustar. Actualmente se está utilizando una escala numérica, ¿verdad? que explicamos en uno de los cursos que hacemos y demás, que es bastante chula, muy fiable y que nos permite con una mayor precisión, que no sea a ojímetro, ver qué tipo de celulitis es, ¿no? Todas estas de aquí, ¿verdad?, que os voy a poner, pues bueno, pues más o menos están como a ojímetro. Otra cosa importante es que la celulitis generalmente no es uniforme. Es decir, que una persona puede tener en la parte posterior puede tener un tipo de celulitis en la zona glútea, mientras que en la cara interna de la extremidad inferior, los aductores pueden tener un tipo de celulitis. En la parte lateral, parte de la fase alta, otro tipo de celulitis, y por la parte anterior uno completamente diferente a los aductores. Cosas de la vida. Bueno, entonces aquí, este es el más común. Entonces tenemos celulitis compacta, ¿verdad?, que es una masa dura y dolorosa, que generalmente se da en mujeres jóvenes, donde el tejido está firme y todavía hay un buen tono. Edematosa, que ya es una celulitis dorosa al tacto, ¿verdad?, acompañada casi siempre de una insuficiencia circulatoria, donde ya vemos una piel de naranja, de acuerdo, simplemente a la presión. Y en la flácida, no hay dolor, está disminuida la elasticidad cutánea, afecta a personas sedentarias y se observa la piel de naranja, varices y estrías. Y luego, la mixta. Entonces, la mixta que es, pues, un poquito de las anteriores, que es lo que he empezado explicando en esta diapositiva, ¿verdad? Es decir, como casi siempre la persona va a tener un tipo de celulitis diferente en la misma extremidad, como ya he dicho antes, la parte anterior, posterior, lateral, interna, etcétera, pues generalmente siempre se va a clasificar como mixta. Bien, una vez que hemos terminado con la celulitis, tampoco hay mucho más que hablar de ella, vamos a ver qué es la adiposidad. O qué diferencia hay entre la celulitis y la adiposidad. En la celulitis, hemos dicho que da una especie de inflamación del adiposito. Y la adiposidad, la adiposidad no es más ni menos que la acumulación de tejido graso en zonas concretas del cuerpo, o de una forma generalizada. Es decir, puede ir o no ir la compañía de la celulitis, pero el adiposito, que es la celulitis interesante en este espacio, no está inflamada, o no está tan inflamada como en la celulitis. ¿De acuerdo? ¿Cómo se forma? Bueno, pues prácticamente igual que la otra. Prácticamente igual que la otra. Entonces, si tenemos que marcar una diferencia entre la adiposidad y la celulitis, pues sería que la adiposidad, la grasa, el triglicérido, también se va a guardar en el adiposito, pero el adiposito no se inflama tanto como en el caso anterior, como en la celulitis. Entonces, la grasa, como ya hemos dicho, es la forma que tiene el organismo de guardar la energía. Se hacen los adipositos y cuando hay mucho, pues se llama acumulación de grasa en el tejido adiposo. Cuando nuestro organismo decide almacenar grasa, tiene varias formas, osito de hacerlo. Vamos a ver. Una, tipos, ¿verdad? La grasa subcutánea. Esta, que parezca mentira, es la más sana. ¿De acuerdo? Este tipo de obesidad es la que tienen los luchadores de sumo. Los luchadores de sumo suelen tener este tipo de celulitis. Celulitis no, coño. Adiposidad. Es decir, los luchadores de sumo tienen este tipo de adiposidad. Es decir, la grasa se le va a acumular en el adiposito subcutáneo. Entonces, esto es lo que solemos llamar micheline. ¿De qué depende esto? Pues depende también del estilo de vida, de la genética, etcétera. Esta grasa se da principalmente en hombres. La siguiente sería la grasa visceral. Esta ya es más peligrosa porque, como su propio nombre indica, donde se va a acumular va a ser en los órganos. Se puede acumular desde el corazón hasta el hígado. Ahí en pantalla lo que tenéis es un ejemplo de lo que sería un hígado graso. Aquí tenéis el hígado completamente sano, con la histología, ¿verdad? Y aquí tenéis un hígado graso y aquí tenéis su histología. Histología sería el estudio del tejido, ¿verdad? Y tenéis aquí que todo esto, un gránulo blanco sería grasa. Con lo cual, esto es un peligro porque el órgano en sí, donde está tanta grasa acumulada, no puede realizar bien sus funciones y esto puede llegar a causar la muerte. Y luego tenemos otro tipo de grasa, que sea la grasa intramuscular. Entonces, la grasa intramuscular también es muy peligrosa porque puede producir una diabetes. Es decir, puede hacer que, como todas las células van a estar rodeadas por una capa de grasa, pues que la insulina, ¿verdad? No sea capaz de llegar hasta el receptor de la célula que le hace falta o que de otra manera se produzca una resistencia a esa célula de la insulina. Con lo cual, tenemos tres tipos de obesidad, que serían la subcutánea, oye, que detenerla, esa es la mejor, la visceral, mala, y la intramuscular, también mala. ¿Por qué se va a formar la obesidad? Pues exactamente lo mismo que por lo que estuvimos hablando antes de la diabetes. Injecta excesiva de azúcar, de bajo ejercicio físico y por causa genética hormonal. Es decir, que siempre hay dos causas. Caso interna, causa externa. Luego, la obesidad la podemos localizar, o la podemos dividir en dos. La podemos dividir en generalizada, es decir, va a estar en todo el cuerpo en sí. Por ejemplo, vuelvo a poner el ejemplo de los deportistas de sumo, los luchadores de sumo, o puede estar localizada, ¿verdad? Poder estar localizada en la zona pélvica, en las extremidades inferiores, en el torso, en fin, hay diferentes formas. Una vez que tenemos claros estos conceptos, vamos a ver qué es la restauración energética. Bueno, es muy fácil. La restauración energética no es ni más ni menos que acupuntura. Solo que la acupuntura, como toda la vida, ha evolucionado. Nosotros, si contemplamos la historia de la acupuntura, empezamos a ver que las primeras agujas eran de madera, luego con espinas de pescado, hasta que ya por fin se empezó a introducir el metal. Entonces se empezaron a hacer agujas de oro, todas las agujas de plata. Luego, con el aurículo, empezamos también a ver cómo, aparte de poner agujas, también se podrían poner semillas, ¿no? Semillas de mostaza, se podrían poner imanes, se podrían poner chinchetas, chinchetas SP, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto es la siguiente evolución. ¿Y esa evolución cuál es? Bueno, siguiente evolución que lleva ya más de 30 años, pero bueno, esta evolución, ¿qué es? Pues esta evolución es muy simple, es coger unos parches de sílice, ¿verdad? Como estáis viendo aquí en pantalla, y colocarlos sobre los puntos de acupuntura. Lo bueno que tiene RB, que tiene retroacción energética, es que se trabaja con frecuencia, es decir, a esos fragmentos de sílice se le ha añadido una frecuencia, una frecuencia yin o una frecuencia yang. Bueno, ¿esto qué nos permite? Pues nos permite hacer que la técnica sea muchísimo más efectiva, porque ya no solamente es colocarle la mostaza, o ya no solamente es colocar la aguja y darle una tensión yin o una tensión yang, sino que, o al contrario, una tensión yin o una tensión yang, depende del hemisferente. Sino que, y, antes de que se me olvide, esa tensión, esa activación que le vamos a dar, pues puede durar X generalmente, según los estudios que hay de más, dura aproximadamente 20 minutos, de 20 minutos a media doma. Con estos adhesivos de retroacción energética, lo que se va a conseguir es que la persona tenga esa activación del punto con la frecuencia que le viene bien 24 horas sobre 7 días a la semana. Y además, la propia persona se lo puede cambiar en su casa. ¿Cómo sabemos qué punto está activo y qué frecuencia de ahí viene bien? Si viene bien una frecuencia yang o una frecuencia yin, pues hacemos un test de kinesiología holística. La kinesiología holística fue diseñada o ideada por Rafael Van Aks, ¿verdad? Y se basa en una respuesta del cuerpo ante un estímulo. Esta respuesta se basa ante el reflejo neotático corporal. Y este reflejo va a provocar un acortamiento o no de una de las extremidades. En este caso, de las extremidades superiores, como estáis viendo en pantalla. Es decir, lo único que hay que hacer aquí es tocar el puntito que quedamos, ahora vamos a ver cuánto, que nos da una respuesta, como estáis viendo en pantalla. Es decir, un brazo, uno más largo que otro, esto se graba. ¿Cómo se graba esto? Pues simplemente se dice a la persona que separe las piernas. Y que mantenga esa separación durante todo el tiempo que va a venir a continuación. Acto seguido, vemos si quiere una frecuencia yin o una frecuencia yang. ¿De acuerdo? Se hace con unos tubitos de testaje que tenemos. Frecuencia yin, frecuencia yang. Se pone. Y la que este AR, esta respuesta que nos ha dado, la corrija. Es decir, cuando se pongan los dos brazos iguales, significará que quiere esa frecuencia. Tan simple como eso. Automáticamente se coloca la frecuencia que ha pedido encima del punto que ha pedido y se acabó. Vamos al protocolo. Muy bien. El problema de la celulitis, como ya hemos dicho, puede tener un problema vascular. ¿De acuerdo? Entonces, si es vascular, pues tendremos que ver X puntos. Aquí, el primero que tenemos es el 17 de Reyn-May. ¿Verdad? Que estaría aquí, justo en el esternón, en línea con los dos pezones. Bueno, pues estaría principalmente, bueno, principalmente estaría en el cuarto espacio intercostal. ¿De acuerdo? Va a ser un punto dodoso al tacto. Es decir, que nada más que lo toquemos. ¡Coño! ¡Hostia! Cuando toca y la gente se encorva ahí, ahí está el puntito. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, si ese punto, tocamos ese punto, tiramos de los brazos y nos da un AR, pues en ese punto hay que grabarlo, separar las piernas, ver si quiere rojo o negro y colocarlo. Más puntos vasculares, tenemos el 14 de vesícula biliar, ¿verdad? Que está aquí, justamente, a un cumpo encima de la ceja y en la mitad de la misma. Claro, aquí vas a decir, coño, yo no voy a ir aquí con un parchecito por la calle y demás. No hay problema, hombre, te la puedes poner por la noche en tu casa. Es decir, se ve qué punto es, si es el derecho, si es el izquierdo, qué frecuencia quiere, se te da y en tu casa te lo pone. Otro vascular, el 9 de pulmón. Aquí tendréis el 7, no, está un poquito más para acá, ¿verdad? Perdón, más para acá. El 9 está en el pliegue de la muñeca, en el lado exterior del pulso radial. Entonces, este va a ser el punto fantástico porque va a estimular la circulación de las arterias. Me acuerdo, por lo cual va bastante bien. Lo mismo, si uno da este punto, se graba, se mira a ver si es rojo o negro, etc. Luego tenemos el 5 de vasopáncreas, que está justamente en el mareol interno, pues, enfrente de él. Este sería roe de vena. Este, ¿qué quiere decir? Que es un punto fundamental para que la circulación de retorno de las extremidades inferiores vaya bien. Probarlo, o sea, no me tenéis que hacer caso. Simplemente es una cuestión de probarlo. Si veis este punto, tocáis los dos, de las dos extremidades, derecha e izquierda, que da una R, le decía a la persona que separe las piernas, le dais al derecho, que no corrige, le dais al izquierdo, que corrige los dos brazos iguales. Vamos a ver si quiere una frecuencia allí y una frecuencia allá. Se le pone y se han sacado. Otra causa de la que pueda haber cedulitis puede ser por un estancamiento de humedad. ¿De acuerdo? Entonces, el estancamiento de humedad va a ir de la mano del mediano de vesícula brilla. ¿Cuál es el punto mejor para este? Pues, justamente, el 34 de vesícula brilla, que se encuentra debajo de la cabeza del pedale. De derecha a la izquierda, se toca, me da una L, lo que he dicho antes, se mida y demás. Bien, aquí no están todos los puntos que utilizamos para el tema de la cedulitis, pero sí que os he dado algunos que pueden ser bastante útiles. Es bastante útil. Una vez que nosotros hemos terminado con eso, una vez que hemos terminado con todo lo que es la colocación de puntos y demás, vamos a la zona concreta, a la zona donde nuestro cliente dice, aquí yo quítame esto de aquí que esto ya está en la nariz. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con un vendaje, al cual hemos llamado vendaje bioenergético. El vendaje bioenergético son vendas neuromusculares a las cuales se le ha añadido también una frecuencia yin o una frecuencia ya. Lo podéis hacer, si queréis, con el vendaje neuromuscular que hemos utilizado siempre, este que ven en rollo, pero el efecto no es el mismo. Bueno, esta venda, como he dicho, una está cargada con una frecuencia yin, otra está cargada con una frecuencia yin, pues en la zona donde nuestro cliente, nuestra clienta ha dicho que quiere que la cedulitis de ahí vaya mejor, pues entonces, simplemente testamos a ver qué frecuencia quiere, si quiere una frecuencia yin, si quiere una frecuencia yin, y le colocamos ese vendaje en la zona. Aquí tenéis las normas de aplicación, estas son las mismas que para el vendaje neuromuscular, es decir, tiene que estar limpia, seca, libre de grasas la piel, los anclajes, que son los extremos de la venda, de venda y sin tensión, hay que evitar pliegues y, pues puede aparecer picor o alguna molestia de día a 20 minutos. Si supera esos 20 minutos la molestia, el vendaje hay que quitárselo porque está produciendo algún tipo de alergia. Contraindicaciones que tiene el vendaje, pues la trombosis, heridas, tromas severos, edemas generales, carcinomas, embarazos, alergias o, coño, falta de resultados. Y esto, ¿cómo lo sé? Pues se lo pregunto a la persona. Y aquí tenéis dos ejemplos de cómo se pone el vendaje bioenergético. Generalmente se va a poner en dirección a los ángulos linfáticos, porque lo que queremos estimular es el sistema linfático. Queremos que el sistema linfático en esa zona vaya más rápido. Entonces aquí tenéis, se colocarían tres tiras en dirección ascendente y tres tiras en dirección a los ángulos linfáticos inguinales. Y en el abdomen, pues se colocarían tres tiras en dirección a los ángulos abdominales izquierdos y tres tiras en dirección a los ángulos abdominales izquierdos. ¿Vale? Pues muchísimas gracias. Gracias. Espero que os haya gustado, que no se os haya hecho muy largo y que os pueda servir para largo esta nueva visión que le estamos dando al tema de la estética con acupuntura sin agujas, con acupuntura sin dolor, lo que viene siendo, como su propio nombre indica, restauración bioenergética. Vamos a restaurar la energía biológica del cuerpo. Bueno, en cuanto a algo que se me ha olvidado, esta técnica suele hacer efectos inmediatos y se suele perder del orden de 3-4 centímetros a la semana, sin necesidad de hacer más nada. Con lo cual, la técnica por sí misma funciona y si lo añadimos a otras técnicas que utilicéis, pues el efecto se incrementa. Bueno, pues sin más, muchísimas gracias. Espero que disfrutéis de estas jornadas y poco más. Quitamos aquí. Aquí lo tenemos. Y nada, lo he dicho nada más. Que lo paséis muy bien, muy bien, muy bien. Y nada, un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Gracias.